Tire una moneda en la fuente y el agua no se movió Era lo mismo que un espejo que se niega a mirarme Me volví caminando a casa, no tenía ni una moneda Esa moneda Me volví caminando a casa como si no lloviera Cuando llegué a mi casa me saqué las medias mojadas Aunque había luz no veía nada Busqué a tientas una vela blanca Había algo que goteaba No sé si eran las cañerías o la sangre mía O la sangre mía O era la sangre mía Al igual que la moneda La sangre se perdía Y el agua no se movía Al igual que la moneda Que al entrar no salpicaba La daga no dolía nada Las balas no dolían nada Me acordé de una vieja historia Que me contaba mi abuelo Había una vez un antiguo y profundo pozo de agua Era un aljive centenario del que ya nadie tomaba A la noche salía un fantasma que por allí me rodeaba Pedía un deseo el fantasma sentado junto al aljive Era siempre el mismo deseo Yo quiero volver a casa A la moneda que me faltaba Que me faltaba para pagarle al barquero Barquero quiero volver a casa Barquero quiero volver a casa Volver a casa Que quieta está el agua Barquero quiero volver a casa Bueno, pues tiene ayuda Queremos que el mueve